Damos la bienvenida al ingeniero Rolly Aguilera, candidato de Demócratas a la Alcaldía Cruceña. Muy buenos días, Rolly, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto compartir una vez más con ustedes, con toda su radio audiencia, en esta campaña que estamos llevando adelante para que seamos alcalde este próximo marzo, compartiendo con la gente, arrancando un nuevo tiempo para Santa Cruz, un tiempo que requiere de liderazgo, que sepan planificar, un tiempo que exigen renovación, pero con experiencia. Hablando de campaña, usted ya lanzó su segunda propuesta, que es Créditos Ya. ¿Cree que el gobierno municipal está en capacidad de asumir un desafío como este, en una coyuntura como vive actualmente el país, bueno, la región? No es una cuestión que yo lo crea, ya yo lo hice. Tiene toda la capacidad económica y todo el respaldo legal, y es una necesidad de nuestra gente. Yo estoy recorriendo los barrios, estoy compartiendo con la gente. ¿Y qué me transmiten? Lo que pasa es que esta pandemia, de la cual lamentablemente ustedes decían mención, porque estamos viviendo un rebrote realmente alarmante, nos ha obligado a comernos nuestros ahorritos. Y la gente, la gente trabajadora, te doy un ejemplo. Estuve yo en un kiosco el otro día, y la dueña me decía, yo trabajo todos los días, vendo, pues ya no tengo plata para reabastecerme. Como el tachero que se le fregaron los frenos y ya no tiene cómo reponerlo. ¿Y a qué se ven obligados, expuestos, a recurrir al mercado negro, con intereses del 20 al 25 por ciento? ¿Y qué pasa cuando no pagas? Porque te volvés esclavo de pagar solamente intereses. Aparece la motito, se llevan todito, y si estás mal parado te llevan a bomba. Por eso es que estamos planteando créditos ya. ¿De qué se trata? De préstamo de 3 mil a 30 mil pesos. Donde, por ejemplo, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para los gremialistas, para los transportistas, para los jóvenes emprendedores, para todo el que tiene un negocio propio y trabaja y la suda. Porque aquí en Santa Cruz estamos acostumbrados a trabajar, no nos gusta que nos regalen las cosas. Lo que queremos es ganar el pan de cada día con nuestro sudor, pero para eso necesitamos darle las condiciones. Y aquí el municipio, ¿qué haría? Pondría la platita, la garantía, ¿para qué? Para que a través de la banca, para que sea transparente, se puedan dar créditos solidarios, de fácil acceso, de trámites accesibles, pero pondríamos técnicos, gente del municipio, para que le hagan los papeles, para que no se chifen, y para que salgan los créditos rápidos. Ahora, todo esto, no te la estoy charlando, ya yo lo hice, tengo el ejemplo. Rolly, si usted es elegido alcalde, entonces, ¿también haría este tipo, daría este tipo de créditos con intereses blandos? Y no solamente para cuando sea alcalde, le he dicho a la arquitecta, que si quiere implementarlo inmediatamente, porque la gente lo aclama, es algo urgente, lo podemos hacer ahorita, si en la gobernación, nosotros tenemos un programa que se llama PRODEPA, que es para los pequeños productores, que no tienen acceso a la banca formal, para que puedan acceder a préstamos solidarios, de fácil acceso, para que nosotros les hemos dado platita, han sacado los préstamos, para que siembren, cosechen y paguen, y es un éxito el programa, entonces, tenemos ya la vivencia, y ahorita en Santa Cruz de la Sierra, donde el rebrote, el epicentro del rebrote, está con números alarmantes, tenemos promedio de positivo de más de 800, 900 casos, la gente necesita plata para trabajar, para reactivar la economía, podemos implementarlo inmediatamente, hay todo el respaldo legal, y la capacidad económica. Rolly, hablando de otro tema, pero relacionado a la pandemia, el CEDES insiste en que el gobierno, no ha hecho las gestiones necesarias, como para poder disponer del dinero, para la contratación de más personal de salud, ¿usted cree que hay mucha burocracia, en el gobierno, para gestionar esto? Yo lo único que sé, es que si no nos ponemos las pilas, nos va a llevar el río, el rebrote, la pandemia, es alarmante, y nosotros tenemos, nosotros digo, el Estado, el gobierno nacional, la propia gobernación, pero sobre todo el municipio de Santa Cruz de la Sierra, tiene que comenzar a trabajar, pero trabajar de verdad, trabajar con una debida planificación, que no sea esto pues, para un acto de proselitismo, que sea de verdad para salvar vidas, por eso es que nosotros lanzamos vacunas ya, porque no podemos nosotros permitir que nuestros médicos, nuestros trabajadores de salud y nuestras enfermeras, se nos caigan, ahorita el 40% de los médicos, trabajadores de salud, están positivos, no vamos a tener quien nos cuide, el 60% de nuestros fallecidos, son abuelitos y abuelitas, háganme el favor, y estamos aquí, que yo no puedo comprar vacunas, que las compre el otro, asumamos nuestras, nuestras propias decisiones, y es más, a ver, ¿usted se ha hecho un PCR? Le pregunto. Personalmente no, pero sí, estoy cuidándome, y estoy atenta a eso, por supuesto. ¿Sabe cuánto cuesta un PCR? Bueno, sí, he escuchado, sobre los temas, sobre los costos diferentes que hay, son elevados. Son más o menos, un promedio de 100 dólares, ¿no? 700 pesos cuesta más o menos un PCR, no una prueba rápida, un PCR. ¿Sabes cuánto cuesta una vacuna? La más cara, o una proforma, 30 dólares ambas vacunas, el gobierno dice a 10 dólares, 20 dólares ambas vacunas, la Oxford, cuesta 5.25, ambas vacunas, 10 dólares. Ponerle la más cara, 30 dólares. Cuesta un tercio, un tercio cuesta, la vacuna más cara, contra el costo de un PCR. Y ¿sabes qué hace el PCR? El PCR solamente te dice si estás enfermo o no, mientras que la vacuna evita que te enferme. Liberemos entonces que pueda traer cualquiera la vacuna, no importa cuál vacuna. Puede ser rusa, china, inglesa, americana. Ahora, por lo que dice, Rolly, por lo que dice el propio CEDES en Santa Cruz, esto de importar vacunas está en manos del gobierno, de acuerdo a las normas. Pero que lo libere, pues. Si no tiene, el gobierno recién va a traer vacunas en marzo, abril. Usted le pide al gobierno, ahorita. Usted le pide entonces al gobierno que libere la posibilidad de importar vacunas para cualquiera. Pero lógico, cualquiera, porque si ellos recién van a traer recién en marzo, abril, además, a ver, te van a meter presos porque vacunas a tu gente. Y te doy un ejemplo, cuando en la gestión que yo tuve, el gobierno nacional se atrasó en traer las vacunas contra la influenza. Y como gobernación nosotros compramos vacunas porque no podíamos exponer a la gente. Y se la colocamos. Pero hubo mala restricción. No, pues porque hemos salvado vidas. Acá igual. ¿Acaso no nos actamos de ser autónomos? El gran gobierno autónomo municipal de Santa Cruz. El más grande del país. Bueno, pues. Ahora, Roli, ¿usted declararía cuarentena rígida en este momento si fuera autoridad, teniendo en cuenta que el gobierno, considera que no es necesaria esa cuarentena rígida? A ver. ¿Cómo voy a declarar cuarentena rígida si estoy proponiendo vacunas? Y con la vacuna no hace falta confinamiento. Yo estoy planteando una solución de fondo que erradicaría el coronavirus de verdad. Vacunemos ya. Esa es la solución. Y le seguimos dando vueltas. Y le seguimos dando vueltas. Roli, ayer, hablando ya de otro tema, ayer se informó sobre la inhabilitación del candidato Gary Áñez de Comunidad Ciudadana. Usted expresó su solidaridad y además apoyó porque considera que esto no es correcto. Sin embargo, Gary Áñez también dice que detrás de esta inhabilitación hay una mano negra, verde, azul. ¿Demócrata se siente aludido de alguna forma? Si hay una mano negra por detrás, ya está de buen tamaño, hay que exponerla. Esto, esto no, no podemos estar jugando con la gente de esta manera. Además, hágame el favor, vemos como abusan de las instituciones públicas que tienen miles pod, que tienen vallas en cada esquina y ¿lo inhabilitan? No, pues no. Entonces, yo creo que lo de Gary, lo que le han hecho, no es pues justo. Porque si fuera justa la cosa, a más de uno ya hubieran inhabilitado. Bueno, muchísimas gracias, Roli Aguilera, candidato de Demócratas a la Alcaldía Cruceña, por la entrevista. Muy amable. No, el gustazo siempre es mío, compartir con ustedes, siempre el compromiso de estar y de cumplir y de compartir. Un gran abrazo. Muchas gracias, buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058. Chau. Chau. ¡Gracias!